Vienen a sumarse al Centro de Salud, diputados, se reformó este aspecto que tiene que ver con la colegiación, pero se reformaron antes de que fuese sancionada la ley, pues muchos otros aspectos. En principio fue incorporar a la carrera, pues a como tal, a la medicina integral comunitaria. Pero sí podemos explicar un poquito más qué fue lo que se reformó y por qué era necesario, para que quede claro. En mitad de la campaña la gente a veces se confunde. Ha venido sucediendo que con las leyes que aprobamos en la Asamblea Nacional, hay dos leyes. Normalmente, la real, la que existe, la que se está discutiendo, y una ley mediática que hacen en las redacciones de diarios que ellos inventan y que no existen, que son producto de su ilusión. En el caso de esta reforma, en primer lugar, tú lo mencionabas, la incorporación y el reconocimiento de la medicina integral comunitaria. Fue el primer paso que dimos. En segundo lugar, nos encontramos la piedra de tranca, en el caso de los colegios y federaciones, y hubo que tratar de, bueno, colocar el ejercicio a la libre asociación desarrollada en la ley. Porque la propia constitución, cuando habla de las carreras que deben ser colegiadas, te remite a la ley, y dice que la ley regulará su procedimiento. Por consiguiente, estamos totalmente apegados a derechos. Pero hay algunas mentiras que se han venido tejiendo en torno a eso. En primer lugar, no son ellos quienes autorizan el ejercicio. ¿Por qué? Porque es el Estado venezolano, a través de la universidad, quien te dice que eres licencia, te entrega la licenciatura. Entonces tú vas a ser licenciado en comunicación, médico o abogado. Es el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque se ha querido ver, hacer ver que es que ellos son quienes autorizan el ejercicio. Y otra cosa que es importante, es que en el caso de ellos, las universidades que están certificando son universidades nacionales, quienes están dando los certificados para que ellos puedan ser médicos de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es porque han intentado descalificar. Y lo otro, Tana, no sé si te has dado cuenta. Pero quienes descalifican el PEMSUM, no han dado una sola prueba de que el PEMSUM no corresponde a la formación real de un médico normal o de una universidad tradicional. Porque en primer lugar lo aprobaron. Segundo, porque el PEMSUM, cuando tú lo comparas, es exactamente el mismo adicional a la carga de trabajo social y de experiencia que tienen los médicos integrales comunitarios. La única diferencia que hay entre unos y otros es que los médicos integrales comunitarios llevan su formación al calor del pueblo, compartiendo con la realidad inmediata y aprendiendo de las propias experiencias. Y yo creo que eso va a ser un elemento bien importante que hay que decir sobre todo en torno a las mentiras que hay. Eso de que se graduaron en menor tiempo, eso es absolutamente falso. Y te den mentiras porque, como te digo, es una medida con un gran impacto que va a resolver un problema a muy largo plazo, que es el tema de la salud. Así que yo creo también que hay que explicar la realidad. No acabamos con los gremios. No acabamos con el derecho a que tú te gremialices, a que tú lo hagas en el colegio que existe actualmente o en la operación que existe. ¿Significa amenaza alguna para los médicos en ejercicio? En lo absoluto. Ni a quienes ya están acolegiados, ni es contra los colegios. Guítense eso de la cabeza, que uno tiene deseos de perjudicación. Nosotros lo que queremos es simplemente avanzar en la gestión. Yo se los he dicho, miren, a los escuarios hay que aplicar la de Cantinflas. Yo a usted ni los ignoro. Nosotros seguimos trabajando al calor del pueblo con nuestra gente. Esta medida no es contra absolutamente nadie, aunque chillen, aunque ahora salgan a hacer puchero. Porque se nos dijo de una consulta que quien consultó a nosotros... Bueno, pero ven acá. Yo quiero que alguien me responda a mí un acto de sinceridad. ¿A quién le consultó? ¿A qué agremiado le consultó? Douglas León Natera, el día que fue a suscribir el decreto de Carmona, que acabó con el Estado de Derecho Venezolano. Ahí no se consultó a nadie. Ahora sí quieren las consultas. Ahora sí quieren opinar. Una academia que no ha participado absolutamente nunca en el desarrollo del ejercicio de la medicina en nuestro país y que salió de las ultratumbas donde se encontraba a cuestionar a nuestros estudiantes de medicina integral comunitaria. Yo hay un llamado a nuestro pueblo, Tania, allí. A que acompañe a nuestros médicos integrales comunitarios. A que acompañe la esperanza, el sueño y el derecho de 8200 jóvenes venezolanos a profesionalizarse, a dar vida, a ayudar al pueblo venezolano y a trabajar por su patria. Ese es el desafío de nuestro pueblo. Realizarle el acompañamiento a estos muchachos. Recibirlos en las comunidades, pero además felicitar a ese ejército de batas blancas que es orgullo de la revolución bolivariana. Eso es lo que les duele a los ecuales, que esa es la generación de oro, la generación bicentenaria que se ha hecho en miles de jóvenes por todo el país. Sí, yo creo que es muy difícil frenar ese impulso que vimos ahora en el trabajo de Osli y doctor Guzmán. A propósito del comentario que hace, Robert, que yo quisiera aprovechar la presencia y el debate público para que entiendan que estamos en auténtica democracia. Yo creo que esta es una ley que definitivamente se quedó corta su revisión y su reforma. Son 139 artículos de los cuales 53 regulan de alguna manera el ejercicio de la medicina. Y el resto de los 86 artículos están destinados a amparar estructuras arcaicas primitivas de dominación que definitivamente debieron haber sido transformadas realmente. Es más, haber hecho una nueva ley del ejercicio de la medicina era más conveniente porque permitía la auténtica libertad democrática de que los trabajadores y trabajadoras de la salud, que somos los médicos, nos incorporemos en forma plena un movimiento de inspiración auténtica con conciencia de clase con los trabajadores y trabajadoras en general. Esto forma parte del dividir y vencerá y los médicos hemos formado parte de una élite que hemos sido desclasada, es profeso para dominar al sector de la salud, porque sin duda alguna educación y salud si tumban gobiernos o si mantienen gobierno. El doctor Bianco se opuso a un aspecto de la reforma de la ley, doctor Guzmán. ¿Qué opinión le merece usted? Bueno, yo entiendo de que hay muchos elementos de peso para que los colegios en general y la Federación Médica se sientan muy preocupados. Yo hice el análisis de los 825 mil bolívares fuertes que van a dejar de percibir los colegios médicos y la Federación, por estos 8 mil 250 muchachos y a cualquiera que le quiten esa cantidad de dinero los afecta. Eso por un lado, lo económico, y por otro lado la falta de claridad política, estamos en revolución. Si no asumimos la transformación radical partiendo de la transformación de las leyes, nosotros jamás venceremos ese Estado burgués que prácticamente sigue incólume, protegiendo a los grandes capitales y a los ricos y a los burgueses del país. Aquí hay un compromiso, esta asamblea yo creo que ha dado una buena pelea, corta, pero la seguiremos dando, camarada. Hay aquí una propuesta del pueblo legislador, diputado, para concluir. Sí, definitivamente yo creo que esta legislación da paso a unas discusiones que son importantes. A una discusión social, de cuál es el rol de estos colegios, de estas federaciones. Pasa en el caso de la comunicación social, pasa en el caso del derecho, colegios de ingenieros. ¿A qué responden? ¿A qué interese? ¿Cuál es la nueva estructura revolucionaria asociativa? ¿Qué paso de dar nuestro pueblo? Solo que yo quiero aprovechar este minuto, Tania, que nos queda ya para terminar esta parte, de en primer lugar, felicitar a nuestros muchachos. Hay que decirles el orgullo que representan para esta patria esos 8200 perseverantes médicos de la República Bolivariana de Venezuela. Decirles que no habrá nada que empañe la esperanza de nuestro pueblo en ese ejército de batas blancas. Y sobre todo, decirle a nuestro pueblo que defienda lo que es una obra nuestra. El año que viene, te voy a decir algo, Tania, se van a parar frente a la máquina electoral. Calculamos nosotros a votar por primera vez por un presidente en nuestra historia republicana. 2.400.000 jóvenes. Entre ellos, muchos de este ejército, la generación de oro deportiva, jóvenes como yo que estamos haciendo política, muchos de ellos. Y por razones como esta. Yo lo que dijo el futbolista maestrico... ¿Qué dijo? No lo escuché. No, está diciendo justamente eso, que había que apoyar todo lo que se había avanzado en materia de desarrollo, de oportunidades para la juventud durante estos años de revolución. Y te iba a decir, la juventud tiene razones. La municipalización universitaria, la generación de oro, este ejército de batas blancas, y miles de razones que aunque la derecha quiera patear, que aunque la derecha quiera descalificar para pararse frente a la máquina y pensar en aquel lema que dice amor con amor se paga. La juventud tendrá un momento histórico, el 7 de octubre del año que viene, y por eso descalificaciones como esta. No te sorprendas, Tania, que de aquí al año que viene tengamos que hacer por lo menos 3 o 4 programas más de esto por alguna descalificación de la oposición a las políticas revolucionarias. Eso nos hace ver que estamos avanzando, que estamos por el camino correcto y que están chillando porque les está doliendo. Vamos muy bien y por eso vamos a seguir avanzando. Mira, no quiero despedir, doctor Guzmán, me va a tomar 30 segundos. Tengo la percepción de que no todo el gremio médico tiene esa opinión que vemos reflejada a través de los medios de comunicación. Incluso hablo del gremio médico, de los profesionales que ejercen sin tener afiliación por ningún bando político o que ejercen con afiliación pero con ética. Tengo la percepción de que no es la mayoría quien tiene ese recelo, ese temor y esa segregación con relación a estos nuevos médicos. ¿Qué me dice usted? Sin duda quienes están chillando es la dirigencia gremial, federativa y colegiada. Esos son quienes están chillando. Yo creo que bastantes médicos venezolanos y médicas están conscientes de que este es un aporte importantísimo al problema de la salud en Venezuela. Problema por carencia de recursos humanos. Y yo creo que aquí viene también el llamado no solo a los médicos y médicas para que contribuyamos a consolidar la formación de estos muchachos. También a todo el equipo de salud en todo el territorio nacional, pero el factor fundamental es el ejercicio del poder popular del pueblo donde son cada uno de los venezolanos usuarios y usuarias de estos espacios donde vean estos médicos también tienen que entender que ahí está el futuro del país, el futuro de nuestros hijos y el futuro de la revolución bolivariana. Bueno, muchísimas gracias al diputado Robert Serra, también al doctor Felipe Guzmán. Gracias, Pai. El programa todavía no concluye. La ministra Eugenia Sader estará con nosotros al regreso de la pausa para explicarnos cómo es que realmente se forman estos jóvenes, estos nuevos 8500 médicos integrales comunitarios. Ya regresamos. Gracias. Gracias.